¡Buenos días! Encontramos su currículum en OCC Mundial. ¿Puede venir mañana a una entrevista? Cada vez vivimos más conectados, mucho más conectados. Hay conexiones que pueden cambiarnos la vida y mostrarnos el futuro que deseamos. En OCC Mundial, conectamos personas con sus futuros todos los días. A eso nos dedicamos. Un encuentro, una conexión, una vida. Somos la primera bolsa de trabajo por Internet en México, con 18 años de experiencia en la industria de recursos humanos. Tenemos más de 9 millones de candidatos registrados. Alrededor de 17.000 empresas publican sus vacantes en OCC y nuestra red universitaria del empleo. OCC Mundial acerca pequeñas y grandes empresas con candidatos de todos los niveles, desde operativos hasta de alta dirección a través de su servicio OCC Ejecutivo. Somos la mejor opción para encontrar empleo en México, ya que facilitamos las contrataciones con herramientas diseñadas para hacer más eficiente el proceso de reclutamiento y selección por Internet. Contamos con un poderoso motor de búsqueda. Puedes publicar fácil y rápido con Recluta Express. Genera un perfil mucho más detallado y específico a través de OCC Perfiles. Optimizar tus posibilidades con OCC Match 2.0. Descartar las vacantes de tu empresa para tener mayor visibilidad. Beneficiarte con información de nuestro índice salarial. Disponer de la conectividad absoluta que nuestra aplicación móvil te ofrece. O participar de Expo City OCC, la feria de empleo virtual más importante de México que OCC Mundial tiene para ti. Además, con OCC Educación somos el único sitio de empleos que se preocupa por la educación de sus candidatos, ofreciéndoles becas para estudiar diplomados, licenciaturas y maestrías en las mejores universidades de México y Europa. También contamos con OCC Publicidad, nuestro servicio de marketing por Internet que permite a las empresas anunciarse y aumentar sus ventas. En OCC Mundial nos motiva a conectar empresas y candidatos todos los días. Más de 500.000 visitas diarias. Uno de los sitios más visitados de México. Tecnología de punta que ofrece rapidez y protección de información. Más de 200 empleos en México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro. Y alianzas con bolsas de trabajo de todo el mundo. Todo esto para conectar, para conectarte. OCC Mundial. No busques en Internet, busca en OCC.